Si sos de los que tienen problemas para llegar a fin de mes, prepárate, porque la ANDE va a incrementar el costo de energía eléctrica a partir del próximo 20 de marzo. El gerente de planificación de la ANDE, Fabián Cáceres, explicó cómo se realizarán los ajustes. Para la clase residencial, los que consuman más de 120.000 guaraníes mensuales pagarán un 10,5% más. Los que lleguen a los 200.000 o 370.000 guaraníes al mes aún harán un 15% más. Y los que consuman más de estas cifras tendrán aumentos del 19%, mientras que la categoría industrial abonará un 70% más. Cáceres explicó que estos reajustes son realizados para que la ANDE compense una parte de los costos para que a fin de año pueda empatar. A pesar de la suba de tarifas, todos los que consuman menos de 110.000 guaraníes mensuales pagarán lo mismo. Aquellos que abonan tarifa social no tendrán aumento. Como siempre, el Consejo de Ahorro en el Uso de la Energía se vuelve necesario en esta ocasión. Desconecta los electrodomésticos que no estés usando y el aire acondicionado usado en 24 grados. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.